Uno de los lugares también muy importantes aquí en el municipio de Sachila es este mercado gastronómico, que a pesar de ser nuevo tiene mucha variedad de comida para la gente. Carnitas, memelas, empanadas, barbacoa de chivo. Uf, no bueno, muchísimas cosas que puedes comer aquí. Te invito a ver el mercado de Sachila. Este nuevo mercado tiene poco en inaugurarse, pero tiene mucha gente, ya que en voz de los propios visitantes, en este lugar se come delicioso. Los visitantes del mercado no les importa viajar hasta cinco horas los que vienen de la cuenca, con tal de llegar a comer la barbacoa, las carnitas, las empanadas o las memelas. Sachila, porque es muy bonito, es un lugar con muchas artesanías, como vemos la gastronomía y como dice la señora, que acá pues todo es natural, acá cultivan ahora sí, la masa, los frijoles, todo acá cultivan. Excelente, excelente. Somos acá de Oaxaca, pero no dejamos de encantar las bellezas que tiene Oaxaca. ¿Qué es lo que más le gusta aquí de Sachila? La barbacoa, las memelas, las de empanadas amarillas, todo, todo, la fruta fresca. Hemos tenido la posibilidad de desayunar muy sabroso. Y esta amplitud que tienen ahora nos da gusto porque estaba muy amontonado allá en el centro. Nos da mucho gusto. En el lugar se come deliciosa barbacoa, o al menos eso es lo que nos dijo la dueña del local y nos comentó qué es lo especial de la barbacoa en este lugar. Sabrosísima. Aquí se hace en el horno, se va al hoyo, preparamos la barbacoa, la enchilamos y la metemos con hoja de aguacate en parrilla, se va al horno, se tapa con la tierra y es riquísima. Los animales en sí los compramos en los tianguis acá, acá mismo, y no tienen alimento, son de pura alfalfa, son de los que andan en el campo ahí caminando los animalitos. Entonces dicen que es más rica porque no tienen ningún químico, no es natural lo que comen en el campo y es deliciosa porque pues uno la prepara ahí con, le da el sazón, pues le da amor a lo que uno hace, a lo que uno prepara. No solo la barbacoa es lo rico del lugar, ya que también se venden buenas carnitas. Nosotros hacemos una tradición, 100% es carne sachileña porque es la raíz, más que nada del puerco, a donde se elabora la cecina, el chorizo y nosotros hacemos para comprar la carne. Más que nada el sazón, el sabor, porque pues por donde quiera hay variedad, pero aquí vamos con el sazón nada más. Pues serán bienvenidas a Sachila, es un mercado gastronómico que acabamos de estar aquí establecido, vamos a estar para siempre y esperemos ahora sí que a todas las personas que vengan a consumir. Y si es que no te gusta ni la barbacoa ni las carnitas, puedes escoger empanadas o memelas. Pues vengan a visitar Sachila y que pasen a este mercado donde encontrarán artesanía, también verduras que se siembran acá en la población y empanadas, consomé de chivo, taquitos de puerco y todo eso. El mercado gastronómico de Sachila es sin duda un lugar que se recomienda ir a visitar los fines de semana. Nos invito a comer la rica barbacoa, Jonathan. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión Informó, Joshua Ramos.